Hola a todos, bienvenidos al Minuto Receta Tefal. El día de hoy prepararemos unas alitas de pollo utilizando una olla a presión tefal para evitar salpicaduras y por sus cuatro sistemas de seguridad. Comenzaremos por agregar sal, pimienta y batimos muy bien los huevos a rebozar las alitas. Vamos a llevar las alitas a freír. Colocamos la tapa, que por cierto es muy fácil de colocar por su sistema y forma de tapa ovalada. Como pueden ver, están seguras, no va a salpicar nada. Procedemos a preparar la guarnición de nuestro plato. Vamos a comenzar por rallar la papa. Vamos a agregar queso parmesano, crema de leche, maticas de romero, pimienta, sal. Vamos a proceder a hacer los tostones con la ayuda de nuestro sartén antiadherente, gracias al cual no va a tener que utilizar ningún tipo de aceite ni grasa para la preparación de nuestro crocante. Como pueden ver, desprende fácilmente y ahora vamos a emplatar. Hemos terminado. Muchas gracias, espero que lo disfruten y recuerden que no falte tefal en su cocina.